Muchas gracias, muy buenos días, tengan todos ustedes. Hace 835 días, para ser explícito, el 18 de julio de 2016, México amaneció con publicaciones en el Diario Oficial de la Federación. Se publicaba, entre otros, la Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción, la Ley General de las Procesivas Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal. A esa distancia, seguimos con un diagnóstico muy claro que se ha vertido aquí innumerables ocasiones. La corrupción sigue galopante y no se dice mucho de todo lo que la gente supone. Quiero darles otro hecho de diagnóstico. En México estamos 4.2 millones de servidores públicos. Si la corrupción es tan galopante como pensamos, ¿cómo es posible que 4.2 millones de mexicanos servidores públicos, más los que privadamente trabajan con ellos o tienen que interactuar con ellos, no se den cuenta que hay actos de corrupción? Desde una simple falta administrativa hasta una falta administrativa que puede ser grave. La ley que fue promulgada hace 835 días no prevé cómo proteger para estimular que esos 4.2 millones de servidores públicos puedan alertarnos de que alguien le está metiendo la mano a la canasta, de que alguien no está haciendo bien las cosas, de que alguien está llevándose a su bolsillo o temas del erario, de que alguien está recibiendo moches. Lo que proponemos los legisladores del Partido de Acción Nacional con esta iniciativa es modificar la figura que se cita ahí como denunciante y llamarla alertadores. E insertarle a esta ley un capítulo específico de protección al alertador. Con esto lo que pretenderíamos entre las medidas, por ejemplo, ¿qué medidas de protección tendría alguien que denunciara un hecho que se diera cuenta con sus colaboradores, con sus jefes, con quien le recibe el trámite administrativo? Primero, la asistencia legal para los hechos relacionados con su denuncia. Segundo, la reserva de su identidad cuando así se solicite. La protección de sus condiciones laborales no pudiendo ser cesado, despedido o removido de su cargo a consecuencia de su denuncia, cuando sea un funcionario público. La asistencia legal para hacer valer sus derechos conforme a las normas laborales del sector privado, tratándose de alertadores que no tengan carácter de servidor público. A las personas morales que participen en un procedimiento de contratación y denuncien una falta administrativa, no se podrá perjudicar su participación en el proceso de contratación en el que participan. Tampoco puede perjudicárseles en futuros procesos en los que participan. Así de simple, así de claro es. Esta es la oportunidad que, insertando un capítulo a esta ley, podamos estimular, poner la vista de todos si realmente lo queremos hacer, si realmente queremos tener voluntad, que un servidor público pueda denunciar un acto de corrupción, como aquí se dice, como aquí hemos dicho hasta el cansancio que estamos convencidos. Y entonces aprobémoslo. Señor Presidente, le pido el favor que la iniciativa quede inserta en el diario de los debates, tal y cual fue publicado en la Gaceta Parlamentaria. Esperando esta edición a favor de México, les agradezco su atención. Muchas gracias.